Buenas tardes, si escucharon la palabra conmemorar, no es un geste, es un recuerdo que hacemos para las personas que murieron en aquel tiempo y además que nos permite recordar que estas estrategias pueden ocurrir en el momento. Porque dicen, ¿por qué siempre hablan? Porque siempre tenemos que tener la alerta de lo que puede ocurrir y nos encontramos preparados con él. Efectivamente, dos partes, la primera parte hoy hablaremos del 55, en la segunda hablaremos del concepto de los ciclones en general y de sus diversas épocas en las que se ha venido generando y es importante que estemos alerta a conocer todo esto, porque así estamos prevenidos, estamos entendidos de lo que hay. En una primera parte hay una colección, la mayor parte de ellos son fotografías, no todas son conocidas, se complementan con otras que sí son conocidas, la mayoría de las que están en esta presentación que vamos a ver en PowerPoint son fotos tomadas de original, no son generalmente basadas en internet, tal vez si hubiera una necesidad alguna de internet por ahí la existe, pero por razón de complementar el elemento. Hay otra serie de fotografías, mi amigo Saúl le consiguió algunas otras que vamos a ver en general, que son interesantes, y otras que se han venido coleccionando en el central. Hoy nos habla muy claramente de fechas y lugares, y vamos a ir recorriendo los lugares de la ciudad y de algunas fotografías representativas. Algunas fotografías se pudieron complementar, es decir, está el momento en que el fotógrafo toma dos o tres fotos y entonces lo que hicimos fue pegarlas para darnos una idea de lo que él estaba percibiendo. Algunas son muy interesantes, impresionantes. Básicamente les voy a platicar, todos sabemos, ¿verdad?, que el mes de septiembre tradicionalmente para nosotros ha sido impactante los ciclones. Los más severos, 33, 55, 66, son los que nos han hecho muy fuertes. Desde 1967 no tenemos, no dicen porque llegaron los marcianos, otros dicen porque la Virgen del Carmen nos protege con su nueva imagen, hay explicaciones mágicas de por qué no ocurre. Nuevo Orleans también tuvo muchos años sin tener un ciclón, ¿sí? Tal vez también lo protegían y vean las consecuencias de no estar prevenidos. El problema es que ahora el número de población es tremendamente mayor y las áreas de ocupación es mayor. Los prehispánicos se fueron a vivir en los cerros y todavía en el cerro les hicieron montesitos, ¿sí? Por si llegaba el agua. Y nosotros, al fundar la ciudad, se fundieron una parte alta, pero al llegar la gente trabajadora, pues se llenaron los bolos, se llenó el cascajá, se llenaron una serie de elementos que causan gran dificultad. Tenemos que tener hidrotúneles ahora que permitan el desahogo de una gran cantidad de canales. Esos eran canales, eran arroyos y se llenaban de agua. No eran para habitarse. Los chinos ahí cultivaban sus hortalizas, pero el hombre trata de imponerse en la naturaleza y no, la naturaleza no se tiene que imponer, se impone. Nosotros somos los que tenemos que adecuarnos a y eso nos sirve de reflexión, de ver todo esto que aconteció. Ahora, es doloroso. Mucha gente me dice, yo no quiero ver eso, es doloroso. Y yo iba con mi hermano y había un hueco y se lo llevó el agua, se lo llevó. Para mí es un dolor. Un recuerdo que a veces vemos nosotros con curiosidad porque no hemos tenido la oportunidad de ver una vivencia así, pero resulta trascendente. Básicamente, miren, primero vamos a ver, aquí tiene un video ahí de 55, no es de mucha calidad por ahí, pero que nos va a permitir ver el color por ciertos efectos que ocurrió en aquella época. Vamos a comenzar con eso para entrar con este pequeño video a ver si aquí lo podemos ver. ¿Por qué no hemos salido? ¿Por ahí? ¿Por ahí no? Una situación difícil en la cual llega todo esta agua, la barra estaba cerrada por razón de que había varios barcos ahí que estaban impidiendo la circulación normal, 80 millones de litros cúbicos, les digo que era increíble. Toda la cuenca del Parco se convirtió en un mar interior, la cuenca del Tamesí también. Los norteamericanos hasta pensaron en dinamitar ahí por donde está actualmente para abrir y desahogar porque era increíble la cantidad de agua. Toda la huasteca sufrió este daño, porque pensamos en Tampico, no, 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 todo lo que son las dos cuencas, las dos grandes cuencas quedaron desaparecidas casi en su totalidad. Por aquí tenemos una estadística que se hizo, porque siempre hablamos de las estadísticas, bueno, ¿cuánto fueron? ¿cuántas personas? ¿cuántos datos? Y pude recabar algo de esta información. Aquí podemos ver, aquí nos hablan precisamente de los ciclones, ¿sí? El Gladys, el 6 de septiembre, en la barra de tornos de Aldama, ahí pegó el Gladys. El Hilda, el 19 de septiembre, que pegó aquí precisamente en Tampico. Y el 29, y el 29 de septiembre, en Autla, precisamente, tenemos la llegada de este último ciclón, que precisamente causa, fueron 6.400 kilómetros cuadrados. Nivel de agua, 5 metros con 88 centímetros, de nivel más alto, ¿eh? No es de nivel bajo, sino de nivel normal, más bajo. Esto inicia el 2 de octubre, ¿sí? Después de los 15 días, fueron 52.530 damnificados. Se dice que fueron 12.000 muertos. No lo sabemos. Llegaban a la playa y los quemaban. No dejaban que la gente se acercara a la playa porque estaban quemando todos los caráveres. Los enterraron. No necesitaban explicar cierta eso. Calca una aproximación. No había un registro de, oye, se perdió mi hermano. No había nada de esto en ese periodo. Y entonces estamos hablando realmente de un desastre en el que Tampico desapareció. Y lo volvimos a construir. Por eso somos los tampiqueños de importancia en eso. Somos estoicos, fuertes, y nos levantamos de las tragedias. La hemos tenido por inseguridad, la hemos tenido por mil cosas. Y aquí estamos y seguimos de pie, fuertes ante la adversidad. Esa es la herencia que hemos dejado hacia nuestros hijos, ¿sí? Que vivimos en una tierra agreste, pero aquí estamos para hacernos. Si no existieran ciclones, esto sería un desierto, porque no tendríamos las lluvias. ¿Lo ven ahorita? No hay ninguna lluvia. Los ciclones no están llegando. La llegada de los ciclones es la que nos traería el agua. Y esta agua hace que toda esta cuenca o franja de la costa, o la llanura costera, se vuelva una zona fértil. Los totonacas veneraban al dios del trueno y al catlo, ¿sí? Pero era la llegada del viento, de la naturaleza, que a veces se excede y nos da de más y a veces nos da de menos, pero eso es lo que nos da una fertilidad de la que podamos ver. A ver si vemos ahora una pequeña presentación, la primera que les dije, ¿no? Todavía eras junto cuando lo viste. Nada más que ellos eran sabios, ¿no? Ah, claro. Tenían una comprensión mayor. Correcto. Mira, aquí esta presentación tiene varias cosas, lo que vamos a tratar de ver es... No, no la abras ahí. Es que le quiero que la abramos en la... Si no, nunca vamos. Es grandísimo. Eso es lo que vamos a ver en la segunda parte. Regresa, te vete aquí. Baja aquí en esta sección. Aquí. Baja, 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 y vas a llegar ahí en que dice ciclón de 50 minutos. Ahí. Aquí. Ahí vamos a comenzar. Batalló mucho porque tenía una serie de movimientos medio raros que yo le puse y espero que no quede ninguno, pero vamos a tratar de ver. Veamos esta, ya hacemos la presentación. Eso es lo que te da el centro. la una de Pueblo Viejo Pueblo Viejo no más es ese ese es el cita que ven ese Pueblo Viejo eso es Tampico eso es lo que quedó del centro y deben considerar que el agua todavía está metida en varias de estas secciones solo eso hay planos antiguos que nos revelan que ese era el espacio anterior que realmente era una gran encenada marina y el agua pues recordó su memoria y lo tomó de alguna manera importante ahora vamos a ver los primarios los notificados fueron llevados a la aduana vamos a ver más adelante, hubo que sacarlos porque se pensó que un ciclón, la aduana era buena para su protección, pero para la inundación empieza ahí a subir el agua vean como va el proceso de altura y llegó a los 6 metros exactamente, que eso cubre la totalidad de la puerta veamos otra aquí podemos ver miren, esta parte del mercado toda la sección que más de todo ese punto miren nada más la parte arriba de lo que es ese negocio que estaba ahí al lado de la zona de la plaza veamos otra si pueden ver ahí como lo que es el API ahora la ballena totalmente bueno en un crecimiento terrible el agua y díganme eso la velocidad la cantidad de animales de basura y de conceptos que traía pues era increíble realmente aquí tenemos la parte del mercado la plaza hija de Tampico como empieza el agua y ahí se vuelve un atracadero primero en esta sección porque todavía subió hacia más arriba y la gente pues empieza a transitar y a moverse precisamente en esa sección están sacando a la gente del mercado están haciendo una serie de operaciones podemos ver el monumento de Saura Alfaro que ahí se encuentra ahora veamos otra vean como va creciendo en esa sección vean como quedó el techo de la aduana el techo de madera fue desapareciendo con el tiempo y hasta que fue sustituido actualmente aquí tenemos la estación del ferrocarril vean todos los galerones como desaparecieron todos los techos que tenían ahora lo que es el mercado provisional que son las bodegas nacionales pueden hacer preguntas de cualquiera de los conceptos otra cosa interesante es que aquí estamos viendo muchas fotos juntas tiene un conjunto o es un aspecto que lo hace de cierto interés si quieren verlos por separados en las páginas de nuestros amigos las pueden ver y ahí las comentamos más ampliamente un ratito que estaba enfrente de la plaza que les la pico la gente ya no pudo salir no pudieron que sacarla por primera vez en los pechos ahorita vamos a ver parte de eso a ver si entonces vuelve a subir la agua se acaba porque ya no hay comer están construidos eso es algo precisamente que hay esa problemática tenemos dos presas más pero son insuficientes ante la capacidad de la naturaleza de volver a generarse un problema de este motivo nos va a rebasar siempre la naturaleza tiene más que nosotros y destruye cualquier cosa aquí aquí regresa de alguna manera hay algo a ver dale la siguiente aquí podemos ver la barba aquí vemos como la plaza de Tampico es un lugar miren si se dan cuenta las lanchas que están ahí son las lanchas que iban al Tamesí la gente empieza a salir del Tamesí en estas lanchas y empieza a llegar en la ciudad desesperados empiezan a llegar en estas lanchitas que son las mismas que se usaron luego en la luna del carpintero ¿lo recuerdan? las que llegaban hasta Salcifuedes y vaya que se pudieron salir pero dale otro click pequeño ahí ahí está el fotógrafo ahí tomó las dos fotos sí son separadas pero aquí tuvimos la oportunidad de conseguir las dos y esto permitió que tuviéramos una panorámica mayor vean hasta donde llega a la altura del mercado el agua ¿sí? el agua este es del Tamesí ¿por qué sabemos que es del Tamesí y no del Panco? por los lirios que hay ahí ¿sí? los casientos que vemos flotando en esa sección ¿el agua subió del nivel del río cuántos metros? 6 metros sobre el nivel normal el río en su máxima creciente del borbón totalmente el muelle y todo aquí hay otra toma desde la calle de la aduana vean como hay una gran cantidad de movimientos la gente está saliendo sacando sus mercancías constantemente y está luchando con la naturaleza veamos aquí vemos en lo medio del mercado se imaginan pasar por la calle Pedro J. Méndez con esa cantidad de agua y esa velocidad ahí está bueno lo que era la zapatería imperial o sea que caminaríamos y traer tanta gente de la huasteca y que ellos tuvieran sobrevivir hubiera sido totalmente imposible de ellos murieron dos dos que murieron dos se iban a hogar también y los rescataron mexicanos en esa zona precisamente los gringos no funcionaban si Núñez de Cáceres y otros son los que lo rescatan es un muchacho de la Náufrica que lo rescatan miren ese es el símbolo de los helicópteros de este batallón de Oklahoma de la fuerza aérea de los helicópteros no era la armada ¿puedes pasar la foto anterior? si vemos la foto anterior por favor ah no la que sí no es esa ¿es esa? no es que sí es un símbolo de la lluvia porque se la van a ver tranquilo este símbolo que representa los helicópteros tipo banana que habían estado allá en la guerra de Corea llegan a Tampico con estos dos bellos portaaviones que permiten realizar esta operación el señor este que tiene dueño de la joyería en Rubí me dio un custodio para el efecto de que un día esté en una en un museo él a cada marino le regaló una medalla de San Cristóbal ahorita lo conocimos fuimos al aeropuerto y platicamos con ellos entramos esa era donde estaban los radios sí radio de comunicación en efecto ahí está ahí vemos los anfibios y esa foto yo la presté para que tuvieran a Francisco bueno pues no me tocó a ver la anterior regresate eterno agradecimiento por el eterno agradecimiento de Tampico octubre de 1955 San Cristóbal y él dejó una sola que es lo que espero que ya la podamos tener en un museo propio de estas inundaciones y ese es el obsequio que le dieron junto con unas diarias de los norteamericanos y más adelante vamos a ver otras fotos en otra sección continuamos ahora sí vamos a ver a los radiooperadores aquí tenemos a los radiooperadores la medalla el robo el iso en septiembre y en octubre la inundación el 19 el 19 fue el ciclón el último de los tres estamos hablando y ya en octubre es esta inundación a ver ahora sí veamos algo más aquí vemos a los norteamericanos entonces esa es su base en el aeropuerto ¿sí? muy bien otra base en el corte ahora vamos vamos a ver otras más a ver la gente ahí estaba expectativa para entrar ahora otra esta es la famosa foto que se volvió famosa en history que son dos fotos una donde el helicóptero está de este lado y otra donde están estos son los helicópteros banana que se utilizaron no durmieron durante mucho tiempo los norteamericanos no dormían y venían ahorita vamos a ver más vamos por favor a ver otra fotos hay bastantes estos son los aviones Hércules donde llegaban todos los alimentos ahí están los anfibios ¿por qué creen que había anfibios en el aeropuerto? porque para cruzar por donde está el posada de Tampito había cuatro metros de agua el siete lejos entonces había que pasar con estos anfibios precisamente desde el aeropuerto estamos aquí están los norteamericanos planeando cómo debían de manejar todo esto en la ciudad ahí está el country club ahí podemos ver algunos de los helicópteros no todos eran bananas aquí tenemos otros que se usaban para operaciones más sencillas ¿sí? Miles que era el almirante planearon constantemente todo el rescate de toda esta zona y fue increíble vamos a ver